...de hacerme viviar, cuando destruye el deseo de lo que estoy pasando Es una nieve, vuelve los años, mi cuerpo es fría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Me hace mucho que levantes a callar el día Y que mi niño perdura siempre así en la noche Y cuando venga la broma y entre goces Me pula de una sola su alma y la mía Y se me agota ya la carencidad Y que mi niño perdura siempre así en la noche Y cuando venga la broma y entre goces Me pula de una sola suerte y la mía Y que mi niño perdura siempre así en la noche Y que mi niño perdura siempre así en la noche Y cuando venga la broma y entre goces Y cuando venga la broma y entre goces Y cuando venga la broma y entre goces Me pula de una sola suerte y la mía Y cuando venga la broma y entre goces 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 ¡Gracias!